Hola, hola, bienvenidos al canal de Evie Cakes. Me da muchísimo gusto que estés aquí. En este video quiero compartir contigo cómo preparar estos deliciosos churro cupcakes. Y aquí los ingredientes que vamos a estar necesitando. Harina, leche, mantequilla que se encuentra a temperatura ambiente, huevos, azúcar, vainilla, canela, polo para hornear y sal. También los huevos se encuentran a temperatura ambiente al igual que la leche. Mira estos deliciosos churros. Empezaremos poniendo nuestra mantequilla en nuestra batidora. Y si tú no tienes una batidora como esta, no te preocupes, puedes utilizar un globo de mano. Nuestro azúcar y vamos a estar cremando a velocidad media-baja por 4 minutos. Y no te preocupes por las cantidades porque te las estaré dejando en la descripción de este video. Y siempre estemos parando para ayudar a nuestro mixer porque esta palita no alcanza a llegar hasta el fondo de nuestro bol. Ahora estaremos añadiendo nuestra vainilla y vamos a incorporar unos 30 segundos. Ahora estaremos añadiendo nuestros huevos uno a uno. Mientras que nuestros huevos se incorporan muy bien, estaremos poniendo nuestra canela a nuestra harina, juntamente con nuestra sal y nuestro polvo de hornear. Y vamos a incorporar un poquito. Antes de empezar a hacer este voiceover, que estoy ahorita aquí editando este video, estaba contestándoles muchas de sus preguntas y la verdad que estoy fascinada porque me han dejado unos comentarios y unas preguntas muy interesantes y muy bonitos. Miren, ahora estaremos añadiendo nuestra harina en tres partes. Y siempre vamos a empezar con nuestra harina y vamos a terminar con nuestra harina. Ahora en la mitad de nuestra leche. Y este paso realmente, las muchachas y muchachos les aconsejo que no lo omitan. Siempre hagan esto. Y van a tener un resultado en una miga de pan muy suavecita y muy esponjadito. Bien, cuando hayamos terminado de añadir nuestra harina, vamos a parar y vamos a revolver un poquito con nuestra espátula y vamos a mezclar unos 30 a 35 segundos más. Pero no vamos a batir más de esto porque no queremos sobrebatir nuestra mezcla. Porque cuando nosotros sobrebatimos muchísimo una mezcla que es para cupcakes y para pasteles, nos quedará un pan o unos cupcakes muy densos. Venía que haya raspado muy bien las paredes. Vamos a batir un poquito más. Y aquí yo estoy batiendo a la velocidad más bajita que viene siendo el número 2 en mi batidora. Y recuerden, unos 30 a 35 segundos máximo. Y ya, paramos. Y si ustedes piensan que no se integró muy bien la harina, no se preocupen, ustedes pueden terminar incorporando con la espátula. Y miren qué bonita queda nuestra mezcla. Ahora la estaremos poniendo en nuestros moldes. Y para este tiempo ya nuestro horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Miren, aquí yo le estaré poniendo un poquito de azúcar con canela. Solo es un poquito. Y no te preocupes porque estos cupcakes no quedan demasiado dulces. Miren qué bonitos. Mientras tenemos nuestros cupcakes en el horno, vamos a estar preparando nuestro delicioso buttercream de queso crema. Y en este video no estaré explicando detalladamente qué es lo que estoy haciendo porque ya tengo muchos, muchos videos de cómo hacer este buttercream. Pero empecé cremando mi mantequilla por 5 minutos, que se encontraba a temperatura ambiente. Ahora le estoy añadiendo mi queso crema que está frío. Lo acabo de sacar del refrigerador. Ya que se ha integrado, voy a estar añadiendo una cucharadita de vainilla. Y ahora dos tazas de azúcar en polvo, que se encuentra cernida. Ya cuando se haya integrado las primeras dos tazas de azúcar, vamos a parar y le vamos a estar echando una manita a nuestra batidora. Y ahora le estaré añadiendo dos tazas de azúcar más y un poco de canela. Vamos a mezclar un poquito, unos 45 segundos. Y vamos a estar añadiendo una pizquita de sal. Y ya cuando miremos que nuestro buttercream esté así, bien suavecito, bien cremosito, vamos a parar. Miren, aquí les mostraba de que solo utilicé una cucharadita de vainilla. Miren qué bonita y qué deliciosa queda este buttercream de queso crema. Y ya está listo para nuestros cupcakes. Y miren, justo acabando el tercer nuestro buttercream, han salido nuestros cupcakes del horno que estuvieron en mi horno 15 minutos. Y en cuanto salieron del horno, los saqué del molde y los puse en esta rejilla. Miren, si ustedes quieren saber si ya están cocinados, ustedes pueden insertar una brocheta y si sale limpia así, quiere decir que ya están. Empezaremos a decorar nuestros deliciosos cupcakes. Aquí tengo churros, azúcar con canela, dulce de leche y nuestro delicioso buttercream de queso crema. Y por supuesto que esta receta de churros ya la puedes encontrar aquí en el canal. Yo estaré rellenando a mis cupcakes con dulce de leche. Estaré utilizando esta herramienta que tengo aquí, pero si tú no la tienes, puedes utilizar una duya así como esta para poderles hacer el agujero a nuestros cupcakes y así poder poner nuestro delicioso relleno. Yo estaré utilizando dulce de leche, pero si tú no tienes o prefieres utilizar otro relleno, uno que quedaría muy bueno es Nutella. Miren, aquí les muestro. Y no vamos a estar haciendo este hoyito muy profundo, porque no queremos romper nuestro papel o no queremos traspasarlo. Miren, y queda igual cuando utilizamos una tuya. Y por supuesto que si tú no los quieres rellenar, no te preocupes, no tienes que hacerlo. Este paso es opcional. Y mira, y este pedacito de pan que estamos sacándole, no lo vayas a tirar porque lo vamos a necesitar. Utilizando la duya 1M, estaré haciendo este pequeño rocetón, dejando un espacio en el medio o como si fuese una dona para poder rellenar ese espacio. Y aquí yo te quiero pedir una disculpa, porque yo pensé que estaba grabando, pero no se grabó el momento cuando yo rellené mis cupcakes con dulce de leche. Pero mira, aquí te puedes dar la idea más o menos qué fue lo que yo hice. Utilizando así esta manga pastelera, rellené el agujero que habíamos hecho y lo tapé con el pedacito de pan. Y ahora les estaré poniendo un poquito más de azúcar con canela. Y por supuesto que este paso aquí es excepcional, pero quedan muy, muy bonitos. Y ahora los estaré decorando con un pedacito de churro. Y como decía al principio del video, esta receta de churros ya la tengo en el canal. Son muy fáciles, muy rápido y muy, muy deliciosos. Son muy deliciosos. Mira aquí una vez más. Mira, estamos haciendo como si fuese una dona que nos quede ese agujero para poderlo rellenar con dulce de leche, con Nutella, con leche condensada, con lo que a ti más se te antoje. Y decoramos con un poco más de azúcar y canela y un pedacito de churro. Y mira, mira esto. ¿A poco no se te antoja? Quedaron bien, bien deliciosos. Perfectos para el cumpleaños de tus niños, para tus ventas, para ahorita el día de acción de gracias que ya faltan un par de semanas. Te quiero mostrar qué fácil se desprende del papel. Mira, no se pega nada. Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo. Mira, aquí los estoy partiendo para que tú mires. Qué bien lucen por dentro. Quedan bien suavecitos, bien esponjaditos. Y créeme que no quedan tan, tan dulce a pesar que le pusimos azúcar con canela y el dulce de leche. Mira. El churro, bien rico, con permisito. Que yo me tengo que probar los cupcakes porque la verdad que sí están bien, bien sabrosos. Los churros, Dios mío, también, bien, bien rico. Una vez más, con permisito. Muchachos, muchachos. Yo sé que los estoy antojando. Así que córranle a preparar esos deliciosos cupcakes. Estoy más que segura que les encantarán. Bueno, yo los dejo para que ustedes vayan a comprar los ingredientes. Me despido y te espero en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!